Hola, ¿qué tal? Hoy me encuentro en la estación del AVE de Málaga. El AVE ha sido uno de los ferrocarriles más rápidos que tenemos en España. Realmente puedo alcanzar cifras de hasta los 350 km por hora. Y realmente es un placer poder comunicarse de una ciudad a otra realmente en muy poco tiempo. Hoy les quería hablar un poco de la diferencia que tenemos en técnica de dirección entre la velocidad de pulso y la velocidad de movimiento. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Y nosotros podemos utilizar la velocidad de movimiento precisamente para conseguir diferentes resultados y resultados muy, muy interesantes en nuestra orquesta. La velocidad de movimiento fundamentalmente consiste en la rapidez con la que llegamos de un punto a otro. Es decir, nosotros podemos tener un punto en un tempo establecido, que puede ser por ejemplo este. Tac, tac. Yo puedo hacer velocidad de movimiento que sea más o menos rápida. Yo puedo hacer tac, 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 tac. O puedo hacer tac, tac, tac. Es decir, la velocidad de movimiento es la velocidad con la que se mueve la mano, la velocidad del movimiento de un punto a otro. Aunque la velocidad de pulso es una cuestión totalmente diferente. Yo creo que les queda claro cuál es la diferencia entre velocidad de movimiento y velocidad de pulso. Nosotros utilizamos la velocidad de movimiento, por ejemplo, nos ayuda cuando queremos ser más precisos con la orquesta. Es decir, cuanto mayor grado de precisión queremos tener con la orquesta, utilizamos una mayor velocidad de movimiento. Y al contrario, cuando queremos tener una menor velocidad de movimiento, utilizamos fundamentalmente la velocidad menor de movimiento. Esto sirve fundamentalmente cuando queremos dar más libertad a la orquesta, cuando queremos que todo sea mucho más flexible. Le pongamos un ejemplo. Imagínate que queremos controlar mucho la orquesta. Cuando queremos controlar mucho la orquesta, tenemos que utilizar una gran velocidad de movimiento. Es decir, es un movimiento muy rápido de un punto a otro. Sin embargo, cuando queremos dejar que la orquesta toque de forma más libre, de forma más expresiva, de forma cantable, fundamentalmente vamos a utilizar una velocidad de movimiento lenta. Es decir, vamos a mover la mano de forma cadenciosa desde un punto hasta otro. Y esto realmente es muy importante porque, por ejemplo, con una mayor velocidad de movimiento, vamos a conseguir también un mayor control de la orquesta. Una menor velocidad de movimiento nos va a ayudar sobre todo a conseguir pasajes expresivos, cantables, y a conseguir todo tipo de expresividad, de dejar que la orquesta funcione de una forma, digamos, mucho más libre. Cuanto mayor sea la velocidad de movimiento, más control de la orquesta. Cuanto menor sea la velocidad de movimiento, más expresión, más libertad vamos a dar a la orquesta. Así que hoy quería fundamentalmente que diferenciáramos entre la velocidad de pulso, que puede ser la que sea. Es decir, nosotros podemos dirigir con una velocidad de pulso de negra igual a 60, pero el movimiento de la mano puede cambiar la velocidad. Podemos hacer un movimiento, una velocidad de movimiento mayor o una velocidad de movimiento menor sin tener que variar el pulso. Por lo tanto, la velocidad de pulso es un concepto, la velocidad de movimiento es otro concepto diferente que en técnicas de dirección nos posibilita, ya saben, a mayor velocidad de movimiento, un mayor control, una mayor precisión, y a menor velocidad de movimiento, mucho más expresión, mucho más flexibilidad y mucha más libertad a la orquesta. Bueno, pues aquí les dejo con esta imagen de este tren, que es el tren, el AVE, que les comentaba anteriormente. Es un tren absolutamente muy rápido y es un tren que nos permite llegar de un sitio a otro con mucha velocidad. Así espero que ustedes también utilicen en sus vidas este AVE para llegar a sus destinos, a conseguir sus objetivos, y si es un objetivo en cuanto a técnicas de dirección, en cuanto a técnicas de dirección de banda, pues me alegro muchísimo que estén oyendo estos consejos y les emplazo hasta el próximo vídeo, donde les hablaré de algún otro tema relacionado con la dirección de orquesta, la dirección de banda, que sin duda también les será de su interés. Un abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. 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 Gracias.